Hola a todos, empezamos una nueva andadura que es la idea de montar un pequeño videoblog y hablar con vosotros con cierta regularidad desde aquí, desde la Fundación Rafael del Pino. Soy Daniel Lacalle, economista, autor de varios libros que probablemente conozcáis, la gran trampa, viaje a la libertad económica, nosotros los mercados, la madre de todas las batallas y acabemos con el paro y también economista jefe, una gestora y autor también de distintos artículos y gestor de fondos. Vamos a hablar un poco de qué, yo creo que qué está ocurriendo en la economía global, qué es lo que nos estamos encontrando, por qué están reaccionando de la manera en la que están reaccionando los mercados y en qué manera podemos pensar que se avecina una gran recesión o no. Bien, empecemos por dónde estamos. Si nosotros nos planteamos hace un año aproximadamente, en noviembre del 2017, las expectativas en general por parte de los grandes entes internacionales, por parte del consenso de economistas, eran de crecimiento espectacular, crecimiento sincronizado, una auténtica falacia. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado la realidad de que eso que se llamaba crecimiento sincronizado, en realidad es crecimiento sincronizado del endeudamiento. Y lo que ocurre cuando se genera un aumento tan desproporcionado del endeudamiento a nivel global es que empieza a darse lo que se llama saturación de deuda. ¿Qué significa eso? Que ese crecimiento es cada vez menor y de hecho empieza a generar efectos negativos. Por ejemplo, hemos visto en el tercer trimestre del año 2018 como Japón decrecía, Alemania también empieza a mostrar crecimientos negativos. Hemos visto como las expectativas de crecimiento global por parte de las agencias de rating, por ejemplo, de Moody's, caían más de un 10% en el periodo de un mes. Ese enorme aumento del endeudamiento coincide precisamente con ese periodo de exceso de optimismo. Y empieza a mostrar sus debilidades, como ocurrió en otras ocasiones, en los países emergentes. ¿Por qué en los países emergentes? Porque donde muestran ese síntoma de enfermedad es en sus monedas. Esas monedas empiezan a caer de manera importante con respecto al dólar y otras de sus monedas de referencia. Esas monedas caen. ¿Por qué? Porque los excesos, tanto en déficit fiscal como en déficit comercial, y las dificultades para generar los crecimientos que esperaban son mayores. ¿De acuerdo? Entonces, el exceso monetario, el estar aumentando constantemente la masa monetaria, termina generando primero ese efecto de parada en seco. ¿Qué es la parada en seco? La parada en seco es cuando, tras un periodo en el que los países se acostumbran a una enorme entrada de fondos, dólares baratos, dólares a tipos bajos, de repente ese flujo de inversión se revierte y vuelve hacia Estados Unidos, pero esos países se han acostumbrado a esos enormes flujos. Por lo tanto, uno de los elementos esenciales de este primer factor es que los mercados emergentes crecen menos de lo esperado, el exceso de riesgo empieza a pesar y además sus monedas se debilitan. Segundo, la eurozona, la eurozona que había sido como la gran esperanza del crecimiento en los próximos años, porque todo el mundo ponía demasiado énfasis en el plan de estímulo del Banco Central Europeo como un gran catalizador, la realidad es que lleva varios trimestres de ralentización y ralentización muy evidente. Y por supuesto, en el otro lado, tenemos a China, tenemos a una China que cada vez necesita más endeudamiento para generar el mismo nivel de crecimiento y lo que es peor, ese endeudamiento en el que se está metiendo no le está permitiendo mejorar sus problemas ni de sobrecapacidad ni tampoco de necesidad de exportar hacia el resto del mundo sus excedentes. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la saturación de endeudamiento, el exceso de políticas monetarias y la percepción generalizada de euforia pasa a ser un factor de riesgo adicional. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que una moderada reducción de las estimaciones de crecimiento mundial, mucho más realista, lo que genera es una amplia caída de los mercados. ¿Los mercados por qué caen? Entre otras cosas porque han subido muchísimo. Entre otras cosas porque los mercados han tenido un exceso de complacencia enorme y eso hemos visto que las políticas de los bancos centrales, enorme inyección de liquidez, tipos muy bajos, etcétera, lo que han hecho ha sido elevar las valoraciones de los activos de riesgo. Primero, el activo de riesgo aparentemente más seguro, que es el bono soberano, lo hace muy caro y por lo tanto, se llama represión financiera, obliga a los agentes económicos a buscar rentabilidad, cada vez menor rentabilidad por mayor riesgo. Y hemos visto cosas tan alucinantes como un bono 100 años de Argentina, cuando en los 100 años anteriores Argentina hizo impago por lo menos seis veces. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues el efecto colateral de tantos años de exceso de estímulos monetarios, pero lo que es peor, nos encontramos con que todavía la mayoría de los bancos centrales continúan con una política excesivamente, digamos, expansionista. El Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Suiza y el Banco Central de China, todos están llevando a cabo medidas expansivas. No es cierto que estemos viviendo un periodo de eso que se llama mal normalización. Por lo tanto, cuando miramos a los factores de riesgo, tenemos que pensar en tres factores. Uno, el crecimiento global. El crecimiento global continuará revisándose a la baja, porque las materias primas están cayendo, porque además está bien claro, tanto en el cobre como en el mineral de hierro y en el petróleo, que había un exceso de estimaciones de crecimiento. Segundo, los mercados. Para los mercados necesitas que los beneficios empresariales y las estimaciones de déficits fiscales y comerciales de los gobiernos cambien. Y sin embargo, ninguno de esos tres factores, ni los beneficios empresariales, ni los déficits fiscales en particular de los gobiernos, parece que vayan a mejorar de una manera importante. Y debemos prestar mucha atención a unas estimaciones de consenso muy optimistas. Y la tercera parte es la monetaria. La parte monetaria, pues, nos encontramos en una situación en la que, si los bancos centrales mantienen su política expansiva, el efecto placebo que generan los activos de riesgo y en las economías, ya ha dejado de surtir efecto. La bolsa japonesa está abajo un 9, un 10%, con el banco central comprando 70.000 millones de dólares de activos cada mes. Lo mismo está ocurriendo en Europa, con el banco central europeo recomprando activos, etc. Por lo tanto, primero, el efecto placebo no funciona ya. Segundo, si los bancos centrales cambian su perspectiva y deciden no subir los tipos, en realidad lo que hacen es perpetuar la burbuja, pero sin el efecto colateral, digamos, razonablemente positivo de generar un entorno facilitador para mayor deuda y mayor crecimiento. Por lo tanto, no solamente tenemos un problema de políticas monetarias expansivas, sino que tenemos un problema de saturación de las mismas. La Reserva Federal, por lo tanto, está subiendo los tipos y reduciendo su balance, pero sigue teniendo un balance que es más del 20% del PIB del país, y, además, los tipos siguen estando a niveles extremadamente bajos. Por lo tanto, podemos contar con que los bancos centrales sigan siendo acomodaticios, pero lo que no podemos contar es con el efecto placebo, el efecto eufórico, el efecto del gas de la risa monetario. Y eso significa cautela, pero no significa un enorme problema global. Creo que lo que nos encontramos simplemente es que, ante la falacia del crecimiento sincronizado, lo que nos encontramos es la realidad del estancamiento secular, que es, en realidad, lo que hemos estado creando con tanto exceso de endeudamiento. Hasta la próxima, muchas gracias. 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 Gracias.